La confianza que han tenido de este proyecto es el programa más largo en la historia de videos musicales aquí en México. Nosotros nos divertimos muchísimo. Es emocionante. Muy bien, Pía. Oiga, Andana, sí, ya llegó el momento de conocer el video que más les ha estado en el primer lugar. Que además estamos... Este camino podemos bailar para despedirnos. ¡Órale! Y estrenando sección, se llama 10 años contigo. Y tú te acuerdas muy bien de ese baile, Pía. Venga, Pía, baila, baila. Pero ya nos despedimos. Esto es colegial, a la caló de Margarita, así que nos vamos a despedir al ritmo del baile. Nos vemos al próximo fin con una escenografía. Pero dizque, dizque. ¡A la caló de Margarita! Ya lo sabes que él nunca atrapó. Que esto te enganchó, que esto no acabó, que llegó, cajó. Y el ojo, ¿cómo te quedó? Bailando, cantando, arrancando, gozando, contigo, soñando, con cuerpo, tocando, llevando muy alto, elevando la pata, quitando, pero camiando. Colegiala, 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 linda, colegiala, colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, me dime que sí. Colegiala, 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 no seas tan coqueta, colegiala, me dime que sí. Colegiala, 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 co Oye que tiene carnera, está más pegado que el bikini de la esfera Aunque seas fresa no te causa confusión, pues a tu piel le gusta esta fusión Te cuide con reggaetón, margarita con calor, esto es más sabroso que una chela en el calor Así que mueve, siente el bisque te lo quede, que no te suelta hasta que amanece Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta con la hiala de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí La diosa de la cumbia llegó Margarita y Calo ya está aquí Sonando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing La diosa de la cumbia llegó Margarita y Calo ya está aquí Sonando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing ¡Bailamos! ¡Abrazo! ¡Bailamos! ¡Abrazo! ¡Bailamos!